¿Qué es el reto de los litigios que se produce en Colombia? En Colombia se demanda al Estado por muchas causas, unas justificadas, muchas sin justificación y la disminución de los litigios se hace previniendo el daño antijurídico, primero que todo, haciendo bien las cosas y segundo, hay que demostrar que el Estado también se defiende y que el Estado también puede ganar en los litigios cuando el particular no tiene la razón. ¿Qué es el reto de los litigios que se produce en Colombia? Pues ya fue aprobado, está en proceso para la sanción presidencial y creo que eso va a servir. Desde luego hay otros temas de preocupación, hay pretensiones exageradas en las acciones de grupo, por ejemplo. Ese tipo de acciones que deberían ser para cumplir una función están cumpliendo, otra que no es para la cual fueron creadas y se prestan a especulación jurídica, pretensiones desmedidas. Desde luego hay que encontrar también que algunas entidades están siendo demandadas porque generan hechos considerados o que pueden causar daño antijurídico o por nulidad de las decisiones, en fin. Me parece que ahí tenemos que trabajar también con el Estado para que haya menos demandas, para que el Estado haga mejor las cosas. Los funcionarios tienen que entender que hay que hacerlas bien y haciendo bien las cosas no hay demandas, no hay temores posteriores. Cifras positivas es el aumento en las tasas de éxito en las demandas contra el Estado. Vamos a seguir mejorándolas sin duda alguna. Preocupa que entre el año 2016 y 2018 Colombia recibió 11 arbitrajes de inversión. Nos gusta o me parece atractivo que Colombia está enfrentando con mucha profundidad las demandas internacionales de inversión. No tenemos todavía ninguna sentencia pero creo que vamos a lograr efectos positivos en esas. Y desde luego nos preocupa mucho el aumento en los casos admitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo si nos comparamos con otros países. Y obviamente ahí lo que estamos es desarrollando una estrategia para llegar a puntos donde Colombia sea un país con bajo nivel de demandas internacionales. El mayor volumen de demandas está en las demandas laborales. Tenemos 116 mil demandas ordinarias laborales y 27 mil ejecutivos laborales. Muchas, su gran mayoría de ellas son relacionadas con ajustes pensionales. Tenemos 168 mil demandas de nulidad de restablecimiento del derecho, que muchas también corresponden a decisiones de colpensiones, ya vamos a verlo por entidades. Y 59 mil 300 de reparación directa. Curiosamente, de tipo contractual, pues no son tantas. El campeón en demandas es Colpensiones, que tiene 151 mil demandas en su contraseguido de FOMAC, Fondo de Prestaciones del Magisterio, con 71 mil. Y luego sí, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, con 25 mil y 24 mil cada uno. Y también la UGPP, la Unidad Especial de Gestión Pensional, que tiene 21 mil. Si somamos 151 mil de colpensiones, las 21 mil de la UGPP y las 71 mil de FOMAC, pues vemos que ahí es donde está el grueso de la cantidad de demandas. Pero si lo vemos por las pretensiones, que es otro problema distinto, encontramos que las acciones de reparación directa son las más costosas, con 127 billones de pesos, seguidas por las acciones de grupo, perdón, las más costosas son las acciones de grupo, con 155 billones, seguidas por las de reparación directa, con 127 billones. Eso en cuanto al ámbito nacional. En lo internacional, desde luego, las más cuantiosas son las de arbitraje e inversión que valen cerca de 17 billones de pesos. Bueno, el plan y la política del gobierno está centrada principalmente en los temas de legalidad. Ahí la agencia, con los programas de prevención del daño antijurídico, creo que va a ser una puntal importante en esa materia. Igualmente, la defensa de Colombia en el exterior, creo que ahí tenemos un trabajo grande que aportar. Y desde luego, la agencia, en materia de defensa de los intereses de la nación, para evitar costos fiscales, pues va a ser un aporte importante. Yo creo que son varias cosas. Primero, mejor selección de abogados, mejor capacitación. La agencia tiene lo que se llama la comunidad jurídica del conocimiento, especializada en temas, precisamente, para que los abogados que trabajan en el Estado, hagan lo mejor posible su trabajo. Y para defendernos de la mejor manera posible. Pero el daño antijurídico, ¿por qué se causa? Por un hecho, cualquiera, un ejemplo. Un accidente causado porque la señalización de las vías está mal. Si estamos detectando que ese es el hecho que lo causa, pues es mejor señalizar bien las vías que tener que después entrar en una discusión jurídica larga y costosa. Sale más barato atacar el origen del problema y no el litigio. Estamos trabajando con los ministerios en ese sentido. A cada ministerio le estamos informando de dónde vemos que hay problemas que estén generando demandas. Y los ministerios ya estarán adaptando programas para eso. Hoy tenemos una herramienta muy valiosa y es que Colombia sabe por fin qué litigios tiene y por qué. El sistema ICOGI de la agencia es un sistema muy robusto. Ya estamos en versión 2.0 y nos ha arrojado información muy valiosa para que sepamos qué hacer, en qué aspectos actuar. Por ejemplo, si hay 122 billones en las acciones de grupo, pues miremos qué es lo que los está ocasionando y vamos a revisar eso. Si hay un problema de muchas demandas por temas pensionales, miremos cómo evitamos que se produzcan las demandas. La agencia lleva directamente o interviene de manera directa solo en casos específicos. Un comité interno selecciona los casos por importancia estratégica o económica o relevancia jurídica y coordina líneas de defensa con los abogados de todo el Estado. La agencia tiene una planta de personal y contratistas que llega a cerca de 250 o 300 personas, pero contamos con 240 oficinas jurídicas del orden nacional con más de 150 comités de conciliación y además de eso con una red aproximada de 4.000 abogados que son los que defienden a la nación. Bueno, para esos efectos la agencia coordina líneas de defensa. Vamos a empezar a hacer algo importante y es a fijar los lineamientos para la contratación de abogados que defienden a la nación. Tenemos que tener mejores defensas y también fortalecimiento de las oficinas jurídicas según un estudio que estamos por terminar. Más que reformas legales hay que empezar a hacer las cosas muy bien dentro del Estado, muy bien jurídicamente. Segundo, los particulares tienen que darse cuenta que el Estado sí tiene quien lo defienda y por esa razón no siempre van a ganar las demandas, sobre todo cuando son demandas que no tienen un contenido jurídico real, que no tienen una discusión. Ganarle al Estado ya no va a ser tan fácil. Y con eso no necesitamos tantas reformas legales, necesitamos organizar nuestro ejército de 4.000 abogados para ganar muchos pleitos, pero sobre todo a todo el ejército de las 240 oficinas jurídicas para que no se produzca causas para las demandas. Demanda cero es imposible, en ninguna parte del mundo existe, pero sí hay que bajar la litigiosidad, sobre todo bajarla cuando el ciudadano cree que el que demanda al Estado siempre gana. Entonces, ya no, el Estado está empezando a ganar y va a ganar muchos más litigios. Primero, la agencia tiene una función donde defiende incluso los intereses de la rama judicial también. Trabajamos de la mano de la rama judicial, de la rama legislativa, de los órganos de control. Es decir, Colombia tiene un modelo donde el Estado se defiende cada vez más de manera unificada. El trabajo de la agencia también es aportar ideas para mejorar normas y en lo posible para mejorar la aplicación de las que hay. No creo que haya que hacer tantas leyes, sino más bien aplicar bien las que tenemos. No podemos andar haciendo una ley para cada problema que surge. Con todas las que tenemos, alguna debe servir y hay que interpretarlas correctamente. Yo creo que con la Administración de Justicia estamos trabajando de manera muy coordinada. Con el Consejo de Estado, por ejemplo, tenemos una relación fluida sobre temas que son de interés para todo el Estado. El concepto de Estado se está empezando a fortalecer y el trabajar de la mano con la rama judicial no implica interferencia en su independencia. Al contrario, es con el máximo respeto a la independencia, pero al mismo tiempo con la mayor colaboración armónica entre los poderes. Hoy con el ICOGI sí. Hoy con el ICOGI nuestro sistema permite identificar demandantes, demandados, casos. Obviamente siempre habrá quien se inventa alguna figura para torcerle el pescuezo a la ley. Por ejemplo, demandan entre varias personas, pero en el sistema solo se registra el primero o segundo nombre. Entonces la siguiente demanda la presenta otro abogado de la misma firma y pone el primero o segundo nombre a otras personas de ese mismo grupo a ver si pescan en río revuelto, pero ya estamos empezando a identificarlos. ¿Qué es lo que se llama el ICOGI? Pues hemos detectado que hay grupos que definitivamente buscan fisuras jurídicas para torcerle el pescuezo a las normas y tratar de sacarle plata al Estado. Por ejemplo, la reciente demanda contra la superintendencia de salud en la que un grupo de abogados pretendía que la superintendencia pagara las deudas de los operadores de salud. En primera instancia la perdió el gobierno y ya eso ya está en otro nivel. Ya la superintendencia en la sentencia reciente se determinó que no. Ahí los particulares muchas veces caen porque les venden teorías que al final no prosperan. Hay carteles, yo no sé si llaman los carteles, pero sí hay gente que se aprovecha y se aprovecha de los demandantes también. Hay otros abogados que demandan por sumas absurdas. Hay una demanda de 3.400 billones de pesos a nombre de todos los desplazados de Colombia. Me parece que esas son demandas que no tienen por qué prosperar, ni mucho menos. No son demandas en abuso del derecho. Pero yo por lo menos defenderé siempre que cada ciudadano tenga el derecho de defender sus intereses y de reclamar sus derechos. Es un derecho esencial en una democracia. Atacaré siempre al que abuse de sus derechos. Pero en una democracia las leyes son la forma en que el ciudadano puede expresarse mejor y las demandas representan eso. No puede uno decir que hay un deporte de demandar al Estado. Es un derecho y hay que respetarlo. Pero quien abuse de ese derecho también tendrá que sufrir las consecuencias. No puede uno decir que hay un deporte de demanda.